El viernes iniciamos el mes de noviembre con fuertes subas en los bienes y en los servicios. Preocupante la situación económica de nuestro país. Queremos saber cómo continúa esto de cara al 10 de diciembre, al cambio de gobierno. Y para ello hemos convocado a Gustavo Rodríguez, docente de nuestra universidad, profesional de ciencias económicas. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a usted por la invitación de siempre. Bien. Bueno, ¿cómo se puede analizar estas subas? Estaban previstas, ¿no? Solo que demoraron un poquito entre el cierre de los comicios y en la semana fue como que... Exactamente. Esperaron que se apaciguaran las cosas. Claro, creo que tiene que ver un poco con lo que se venía hablando de antemano, ¿no? Esta medida del gobierno saliente, después de los pasos que tomaron estas decisiones de controlar un poco los precios de los bienes y de los servicios. En algún momento, ¿no? Porque era una decisión transitoria que tenía un corto tiempo de control, por así decirlo, o de fijación de precios que seguramente ni bien terminaba ese periodo, que es el que estamos terminando ahora, entrando en noviembre, el mercado iba a reaccionar, los productores iban a reaccionar, quienes son los prestadores de estos servicios, de estos bienes, iban a reaccionar ajustando los precios a la actual inflación, por supuesto, ¿no? Quien no quiere poner un negocio y obviamente obtener un beneficio y cuando se ve perjudicado por el contexto actual económico y con el índice de inflación no va a querer ajustar sus precios a eso para seguir obteniendo el mismo beneficio o tal vez renunciando un poquito a su ingreso, pero seguir manteniendo su negocio. Entonces, era prácticamente como ya estaba predicho esto, ¿no? Estos incrementos. El tema pasaba por esto, ¿no? Si durante un periodo de tiempo se establecían los precios, se fijaban los precios y el actual índice de inflación va creciendo, ¿no? Como se ha previsto ahora, va a salir en estos días el índice de septiembre, ¿no? Un 5,5%. Entonces, digo, ¿cómo hacer para mantener un precio fijo cuando la inflación va subiendo? Pensando en el empresario, pensando en el productor, pensando en aquel que tiene una pyme, en un negocio y que quiere seguir manteniéndolo. Entonces, ahora lo que va a pasar o lo que está pasando, ¿no? Son estos incrementos abruptos, por así decirlo, que se ajustan al incremento de precios generalizados. Y un incremento en los combustibles que marca el incremento indefectible del resto de los bienes y de los servicios. Exactamente. Pensando que nosotros, Argentina, tenemos una gran potencialidad en cuanto a recursos naturales y principalmente del petróleo y el gas, tenemos varias reservas naturales. La principal es Vaca Muerta, ¿no? En donde este gobierno, esta actual gestión ha puesto mucho foco, pero entiendo, y esto es una visión personal, ha descuidado un poco los otros tres lugares de extracción. Cuando, bueno, en esto que decíamos hace un ratito, ¿no? La fijación de precios, hay que tener en cuenta que dentro del mercado del petróleo hay tres aristas, ¿no? El que nosotros consumimos directamente de las estaciones de servicio, el consumo de combustible que tiene que ver con la producción agrícola, ¿no? Y después el mayorista. Acá se dio la fijación de precios de las estaciones de servicio y volvemos a lo mismo, ¿no? Fijar un precio mientras no podés establecer una tranquilidad o una estabilidad en las demás variables, obviamente que iba a llegar a esto, ¿no? A un incremento en los precios de los combustibles. Es más, se está evaluando, digo, se ha incrementado ahora un 5% y seguramente... Va a seguir, ¿eh? Se dice. Por todo lo que indica el mercado y lo que se está viendo, seguramente va a haber un incremento, porque este incremento fue en octubre, seguramente va a haber uno en noviembre y uno en diciembre para contrarrestar el impacto que tiene esta fijación, ¿no? Hablamos más o menos de que está trazado entre un 15, no quiero decir un 20%, pero un 15% en los precios del petróleo, ¿no? Entonces, los precios del combustible, no del petróleo, perdón. Los precios del combustible. Entonces, seguramente a fin de año vamos a tener un valor bastante más alto de lo que lo tenemos ahora, ¿no? Que ronda entre los 52 super y 60 pesos la premia, ¿no? Gustavo, siempre que hablamos de inflación, estamos hablando de una suba en los precios, un incremento en el costo de la vida. ¿Qué pasa con los sueldos? Bueno, ese es el gran desafío que va a tener la gestión entrante, ¿no? Me parece que creo que ya están dando indicios, el presidente electo se ha reunido con los referentes de los trabajadores, en donde ha podido establecer algunos criterios, es decir, bueno, va a haber un incremento de un 20% o ese porcentaje en cuanto a los salarios, porque lo que más atrasado está es el ingreso nuestro de los trabajadores, ¿no? Hay inflación aproximadamente de un 55%, se estima del 2019 cuando nuestros salarios no llegaron a un incremento del 30% a cuanto mucho, ¿no? Entonces, quiere decir que hemos perdido poder adquisitivo. A comparación del año pasado, lo que yo compraba, hoy estoy comprando un 20, un 25% menos. Esa es la pérdida del poder adquisitivo. Aunque a lo mejor considere que hoy estoy ganando más, porque a lo mejor el año pasado cobraba 20 mil pesos y hoy cobro 30 mil, pero antes con los 20 mil pesos podía comprar o me podía estoquear con determinada cantidad de producto y hoy estoy pudiendo comprar ese 80, 75% de lo que compraba con mi ingreso del año pasado. Por último, una estimación de cómo nos depara la economía para los argentinos después del 10 de diciembre. Creo que hay que ser muy... nosotros como profesionales de ciencias económicas tenemos que ser muy cautelosos en la información que brindamos porque, bueno, se está dando esto, ¿no? La transición de un gobierno saliente con medidas que están siendo bastante complejas para la situación económica del país y un gobierno entrante donde va a encontrar una economía bastante vulnerada, ¿no? Entonces, principalmente creo que lo fundamental va a ser casualmente lo que está haciendo el presidente electo, entrar en diálogo, conversar con los diferentes sectores, trabajadores, empresarios, productores, el sector de la academia. Me parece que es fundamental lo que está haciendo para que lograr un consenso en cuanto a cómo podemos hacer para comenzar el 2020 de la mejor manera posible, ¿no? Creo que hay un punto claro que tiene que ver con esto, ¿no? El poder, devolvernos un poco el poder adquisitivo, va a ser fundamental eso a los trabajadores por el hecho de que las fiestas nos indican a nosotros un parámetro fundamental. Si no hay una sidra, un pan dulce o algo para comer en la fiesta, eso es para toda la sociedad argentina. Un mal inicio, ¿no? Exactamente. Un indicativo de que no está bien la cosa. Exactamente, sí, sí. Bien. Gustavo, como siempre, gracias. Gracias por habernos acompañado hoy a esclarecer estos temas que nos atraviesan. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.